A Coidán, venimos del municipio de Santa Úrsula, muy cerquita de aquí del puerto. No es la primera vez que estamos en el barrio de La Vera, participando dentro del festival folclórico con motivo de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria. Lo hacemos y empezamos con una polca de Santa Cruz, en este caso. Vámonos arriba. Vámonos arriba. Si bailas la polca, mire bien el paso, que si te equivocas, andas con retraso. Baila que te baila, con mucho salero, bailando la polca es como te quiero. Si te vas al baile, llévame de amor, llévame, llévame. La polca quisiera contigo bailar, a bailar, a bailar. Si vas a la fiesta, llévame, mi niño, que quiero bailar contigo, cariño. Si ya no me quieres, déjame vivir, que si tú te matas, no te lanzas, otra debe ir. Que si tú te matas, no te lanzas, otra debe ir. Si ya te has cansado, que seas feliz, muy feliz, muy feliz. Si una luz se apaga, otra brillará, brillará, brillará. ¡Suscríbete al canal! 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 Notas al alma que se transforma en tu mirada Miro en tus ojos lágrimas señas que se convierte en malagueña En la tumba de una madre En la tumba de una madre Un niño estaba llorando Tengo frío, tengo hambre Levántate madre mía Y aquí no me quiere nadie Sombras que llevan notas al alma que se transforma en tu mirada Miro en tus ojos lágrimas señas que se convierte en malagueña Te recuerdo todavía Te recuerdo todavía Miro en tus ojos lágrimas señas que se convierte en malagueña Que te mueras yo tendré Tu amor en él Y alma mía Miro en tus ojos lágrimas señas que se transforma en tu mirada Miro en tus ojos lágrimas señas que se transforma en tu mirada Miro en tus ojos lágrimas señas que se transforma en tu mirada Muchísimas gracias Nos vamos, el tiempo apremia Les dejamos con el último grupo que va a cerrar Y nosotros nos despedimos con una incita Muchísimas gracias No quiero más, compañía. Aunque me falte el amigo, no quiero más, compañía. Aunque me falte el amigo, se me llena el corazón. Si el timbre se va conmigo. Si el timbre se va conmigo. Si el timbre se va conmigo. Por ser bonita y morena. Escuche nuestra plegaria. Por ser bonita y morena. Escuche nuestra plegaria. Porque eres reina del cielo. Y padrona de Canarias. Y padrona de Canarias. Mi virgen de Canarias. El surrón del bufio yo lo traigo a ti. El que quiera bufio me lo pide a mí. Me lo pide a mí, me lo pide a mí. El surrón del bufio yo lo traigo a ti. El surrón del bufio yo lo traigo a ti. El que quiera bufio yo lo traigo a ti. El surrón del bufio yo lo traigo a ti. El surrón del bufio yo lo traigo a ti. El surrón del bufio yo lo traigo a ti. ¡Vamos! Gracias. Vamos, vamos, vamos. Ya cortó, vamos, fuera, vamos, fuera. ¡Gracias!